Bueno, primero ahí al fondo, perdona. Sí, buenas tardes. ¿Arriba? Sí. Muchísimas gracias, señor Trevijano. Soy de Guinea Ecuatorial, mi nombre es Mansueto. Anda. Sí, es un privilegio para mí escucharle personalmente. ¿Abajo? Sí. Ah, bien. Sí, quería preguntarle... Sí. ...sobre su contribución en el proceso de la independencia de Guinea Ecuatorial. Muy bien. Y también, y ahora a este extremo que llevamos casi 38 años del régimen, como usted bien sabe, yo pregunto, ¿qué podría hacer España para liberar al pueblo de Guinea Ecuatorial de las trataduras de la dictadura? Gracias. España no puede hacer nada ni debe hacer nada. Si los guineanos han aceptado un dictador corrupto para que lo dirija, ellos son los únicos que pueden liberarse a sí mismos. Pero me alegro mucho de hablar de Guinea. Para decirle a usted, que por la edad que tiene, o tú, por la edad que tiene, no podías conocerlo, que yo solo, solo, ¿sabe lo que significa solo en Madrid, sin apoyo de nadie, ni de partidos? Hice toda la estrategia y toda la táctica ante la ONU, ante el Comité de los 24, para vencer a Carrero Blanco, de un lado, que apoyaba la independencia separada de Fernando Poe y Río Muni, y a Fernando Poe apoyaba la presidencia de Bonifacio Ondó, y Castilla, que defendía la independencia falsa de los dos, Río Muni y Fernando Poe. Y Castilla defendía apoyando y dando dinero y comprando a Atanasio Endongo y Saturnino y Bongo. Le doy nombres porque usted probablemente sabrá quiénes eran. Bien, también le digo que cuando triunfa la independencia, que yo dirijo desde Madrid y la ONU, pero ya no en Guinea, dentro de Guinea, se celebran las elecciones con una constitución que yo no hago. Esa no la hice yo. La constitución que da el poder a Macías, mediante elecciones, la hizo Herrero de Miñón. La mía fue prohibida, cerrada las puertas. No estuvo en vigor en Guinea ni un día. Y sin embargo dicen que esa constitución me hizo a mí rico. Bien, rico. Pagué todos los gastos de la independencia. Los hoteles de los que no tenían dinero en Madrid, de los independientes. Y tuve que derrotar a los dos. Y cuando se triunfa Macías, me invita y me manda a Pedro Elá, secretario general de la presidencia, viene a Madrid para invitarme en octubre a ir a Guinea para recibir la más alta condecoración. Pero antes de eso, me ha procesado militar, no, el Tribunal de Orden Público, Mariscal de Gante, y me piden 30 años de prisión militar por mi ayuda a la independencia de Guinea Ecuatorial. Se entera, Diallo Telli, usted no sabrá quién es, secretario general de la OUA, de Senegal, murió. Ese secretario se entera del proceso mío y le pone un telegrama a Franco diciéndole 48 horas de plazo para que se archive el procedimiento penal contra el señor don Antonio García Trevijano. A las 24 horas me llama Mariscal de Gante, el juez, para decirme que estaba archivado el proceso, gracias a que la unidad africana dijo que si no lo hacían rompía relaciones diplomáticas con España, toda África. Dicho esto, yo no voy a Guinea, me invita a Guinea, y yo no voy, digo que no voy, y me enfrento con Macías, y me peleo con Macías, yo no voy, yo no había estado nunca en Guinea, yo no conozco a nadie, ningún colonialista, ni de madera, ni de café, ni de cacao, no tenía nada que ver con aquello, lo hice por España, por el honor de España y por la verdad, España no podía permitirse, yo lo impedía, mantener una colonia, yo no quería que esa lacra cayera sobre España, por eso ayudé a Guinea, yo no era guineano, era español, y por vergüenza española, y porque era injusto una colonia, conseguí la aprobación internacional a mi constitución, que nunca estuvo en vigor. ¿Qué hace Macías? Nombre un gobierno, y pone de ministro de asuntos exteriores, a Atanasio Endongo, y de segundo a Saturnino y Bongo, las dos personas de Castilla, esas personas, antes de ser nombrados ministros, les paga a Castilla que vayan a la ONU, para explicar el fracaso suyo, que yo había triunfado, y van a la ONU, pero caen nuestras manos, en manos de Macías y Díaz, una carta, de el señor Balboa, Armando Balboa, creo que se llamaba, que era uno de los que va acompañando, Atanasio, a la ONU, para explicar por qué, los guineanos, se han equivocado, y han seguido, mi constitución, y no la que le propone Castilla, y estos van allí, con esa orden de Castilla, y dicen, Atanasio Endongo, y Saturnino y Bongo, a quienes yo no conocí jamás, ni les vi la cara, y mira que un negro, entre blancos, su cara la recuerdo, aquí en Madrid, allí no, si yo voy a África, como fui luego, los negros, pues bueno, es difícil que luego me acuerde distinguirlos, pero aquí, a un negro que vea, no lo olvido nunca, y yo no olvidé, que jamás, había visto las caras, de estos hombres, y dijeron que yo les puse, un millón de pesetas, a cada uno, en mi despacho, de la castellana, para que me dieran, el cacao, y el café, y la madera, y toda la riqueza de Guinea, esa es la verdad, entonces yo, al ver que Macías, con su secretario general, de la presidencia, viene y me comunica, el gobierno que hace, y me invita, para ponerme una condecoración, yo le respondo, por escrito, y digo que no pisaré, jamás Guinea, porque él, ha traicionado, los ideales, y la honradez de Guinea, nombrando ministros, a dos traidores, mentirosos en la ONU, y que no ha defendido, mi honor, y que no voy a Guinea, así termina, mi relación con Macías, figuraros, que tiene que, eso que ver, con la propaganda, que hay, sobre mi persona, y lo digo a ti, que eres guineano, no voy, hasta que da el golpe, y es más, en la carta le dije, no solo que no iba, sino que esos dos señores, te darán un golpe de estado, contra ti a Macías, apoyados por el gobierno español, eso fue, se lo dije yo, en el mes de octubre, el día 1 o 2 de octubre, en abril, dieron el golpe, apoyados, por una cañorera española, el, 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 el Nan Cortés, un cañonero español, y un destacamento de la Guardia Civil, y dieron el golpe de estado, y en ese golpe de estado, murió Atanasio, y murió Sotornillo y Bongo, nada más, con eso he contestado, para que sepa usted, que nadie puede hacer nada, por ningún pueblo, si no lo hace él mismo. Gracias.